Música Soy un testigo de su amor, soy el milagro rescatado de las garras del pecado Ahora soy un hombre nuevo agradecido de su gran misericordia Donde está muerto tu aguijón, de donde lo sepulcro tu victoria Y de su gloria me ha llenado, de su amor me ha cautivado Donde está muerto tu aguijón, de donde lo sepulcro tu victoria Yo quiero ser el reflejo de tu gloria Y poder aviva más dentro de mí El fuego y poción de tu amor Yo quiero ser Y de su gloria me ha llenado, de su gloria